Lo que creo que hay cosas que no se pueden ocultar, incluso en asuntos que tienen que ver con delitos o con criminalidad, se aconseja que para llegar a la verdad hay que seguirle la pista al dinero. Entonces, ya cuando veo a una gente que tiene mucho dinero, que no tenía, ni que pasa por el gobierno, y se convierte en millonario, ya. O sea, ese es el delito mayor. Lo demás es secundario. ¿Sería el caso? Sí, en lo de García Luna. No, le he preguntado por el expresidente. Eso tiene que demostrarse. Sí, él sabía y era beneficiario de los negocios ilegales que llevaron a García Luna a acumular muchísimo dinero. ¿Y en su opinión? Vamos a esperar. Vamos a esperar. Yo no quiero adelantar vísperas. ¿Cómo voy yo a tener el control del Poder Judicial de Estados Unidos? Yo al señor García Luna nunca lo traté. Yo tuve la fortuna de que cuando ellos estaban empoderados, Calderón mismo, eso sí lo puedo decir, después del fraude, también puedo decir que nos robaron la presidencia. De eso no tengo duda. Entonces, se empoderan. Yo padezco en ese entonces de un linchamiento mediático extremo de todos los medios de información. Por consigna, una guerra sucia. Y decido, por suerte, el Poder Creador, irme a recorrer todos los pueblos de México. Y políticamente me dan por muerto. Porque además, ¿quién iba a publicar mis declaraciones? Nadie. Entonces, ellos pensaron, porque hay hasta constancia, una vez le preguntaron a Calderón, ¿y cómo está este loco Sobrador? ¿En dónde anda? Ahí anda, en los pueblos, reuniéndose con cinco, con diez gentes, como loquito.